Hola amiguitos, bienvenido a este nuevo video Yo soy Manuela Y en este video Vamos a Voy a mostrarles esta cuenta mía De gaturro Que es bastante buena Ahora está desnudito acá del gaturro porque lo tenemos que Arreglar Arreglar no Pero técnicamente se los voy a mostrar Y bueno, acá tenemos La primera página que es del cabello Esperen que la voy a buscar Y aquí tenemos cosas atléticas Acá tenemos unas gafas Así, estas gorras Vinchas Pelucas, boinas Pelos Coronas Acá tenemos otra página Sombreros, flores Otra boina Y un coso de casa De casamiento Y aquí hay otros vestidos Ratón Disfraces de ratón Malla Trajes de club Ahí tenemos un disfraz de muña Ahí tenemos uno de cosas así De dos disfraces Aquí tenemos dos libros Ropa así de la escuela Una ropa de esperanza mía En foca cámara Una de la dispósito Uno de casamiento Una chaqueta Uno de espantapájaros Otro de jardinero Un traje dorado ahí Acá tenemos otro traje Igualito pero plateado Estos que son de sirena Globos de alegría Y de corazoncitos También tenemos acá También tenemos un traje de pitufina Acá tenemos dos trajecitos de vestidito así Y acá tenemos uno de médica Un vestido de playa Dos bikinis Otro vestidito ahí Los han practicado bastante chito Hay unos trajes de 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 playa Unas rojas Merititas y no más Un traje de bebé Y unos pañales de bebé Seguimos La página 3 de ropa Ahí tenemos traje de porrista Unas mochilas Y un traje de cactus Y bueno Ahora vamos a ver Los accesorios Tenemos unas gafas Un chupetito Azul Unos tres pintalabios Comunes Unas medallitas Unas gafitas Unos collares Un pintalabio Un traje Un costo de esos Que se ponen los buzos Tres chupetitos Más Ahora vamos Con esta Unos zapatos Aquí tenemos Unos negros De chico Unos zapatitos De acá Unos zapatos Sofisticados Acá hay unas pantuflas Acá hay unas zapatillas Acá Unas zapatillas De casamiento Unos de estos Que usan Los palones Para el fútbol Otros zapatitos Más Zapatillas Deportivas Ahora Vamos Con Los transportes Tenemos aquí Un autito Una patineta Un trencito Un motociclo De esos Del bebé O de cinco años Por ahí Acá tenemos Una burbuja Unos cortas Despedos O yo que sé Lo que usan Los granjeros Y por último Dos mascotas Que las dos Se llaman Ají Y bueno Amiguitos Espero que les haya gustado Esta cuenta Y díganme Que otros videos Puedo subir Y bueno Chaito Chau 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 ¡Gracias!